Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country. Hoy en nuestra clase de country vamos a aprender a hacer la técnica de vinipel. Aquí está la lista de los materiales. Para esta técnica yo utilicé el color azul violeta de la marca Franco. Lo primero que vamos a hacer es preparar la pintura. Para hacer la técnica de vinipel necesitamos utilizar la pintura, pero a esta pintura le vamos a aplicar un poquitico de extender directo o con agua. No voy a preparar mucho porque no se me va a ir mucha pintura o no necesito demasiada pintura. Además que la pintura que me sobre no la voy a poder retornar nuevamente al envase. Entonces le voy a aplicar un poquitico de extender. Yo aquí ya lo tenía preparado. Si ustedes no lo tienen pueden conseguirlo en las tiendas como extender o como retardador. Cualquiera de los dos lo van a conseguir. Y lo que voy a hacer es juntar la pintura con el extender. La proporción más o menos debe ser unos 60-40, 60% de pintura, 40% de extender. La razón por la que a la pintura en esta ocasión le vamos a aplicar el extender es porque no queremos que se seque tan rápido. Necesitamos que la pintura quede completamente aguada. Y necesitamos que la pintura no se seque rápido para que nos dé el tiempo de colocar el vinipel. O sea, entre más aguadita me quede la pintura, más clarita también me va a quedar la tabla. Bueno, ya como cuando tenga bien mezclada mi pintura lo que voy a hacer es aplicarle una capita encima del color blanco. Si tengo que para esta técnica tener una base blanca en la superficie que vaya a realizar. Le voy a aplicar una capita del color azul con el extender o con el retardador. Si se dan cuenta pues esta capita obviamente no me va a emparejar porque está muy aguada. Pero lo que voy a hacer es que al momento que le coloque el vinipel me va a formar diferentes texturas. Lo primero, lo que voy a hacer es cortar un pedacito de vinipel y lo voy a colocar simplemente medio puestecito ahí encima. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer arruguitas con el mismo vinipel. Hay unos pedacitos que me empezaron a quedar blancos entonces lo que hice fue aplicarle un poquitico más de pintura a ese borde y volver a arrugar mi vinipel nuevamente. Lo que queremos es que las arruguitas del vinipel nos formen como unas grietas diferentes dentro de la madera. Y eso nos va a hacer que nos quede una textura diferente. Voy a dejarlo ahí y lo que voy a hacer ahora es realizarlo por el otro lado. Recuerden que esta pintura no se puede retornar al envase. La pintura acá a la que le aplicamos el extender no se puede retornar al envase porque vamos a dañar la pintura buena que tenemos en el tarro. Así que no vayan a retornar por nada del mundo la pintura con extender al envase. Lo interesante de esta técnica es que como utilizamos el vinipel y como la pintura no queda completamente pareja entonces se van a dar cuenta que cuando lo destapemos él va a tener unos lados más claros, unos lados más oscuros y eso nos va a dar una textura bien diferente. Si ustedes no lo quieren levantar de una vez pueden dejarlo que se seque por completo lo dejan un día y hasta el otro día lo levantan no le va a pasar nada porque el vinipel no se va a pegar sino simplemente va a hacer, se va a adherir pero luego se va a despegar fácil y no tiene ningún problema o lo pueden despegar fresco como yo lo voy a hacer. Les aconsejo para las personas que de pronto nunca han hecho esta técnica que lo dejen secar 24 horas y al otro día levanten el vinipel no pasa nada la técnica queda igual simplemente que al dejarlo secar pues estamos dándole el espacio para que la pintura se seque bien y luego sea quitarlo y no se nos vaya a dañar. Aquí lo voy a despegar de una vez para que ustedes vean cómo queda la técnica pero va a quedar igual cuando lo dejemos secar. Miren cómo queda linda esta técnica, se quedan unos pedacitos más oscuros, unos pedacitos más claritos nos hace ver una sensación diferente y ya queda lista para colocarle el bienvenidos para mi muñequito de nieve y que quede terminada. Esta técnica es muy fácil, la pueden hacer ustedes con el vinipel que utilizan también para los alimentos en la casa, en la cocina o si no con vinipel para empaques cualquiera de los dos nos sirve para hacer esta técnica y además queda muy bonita. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase del día de hoy si te gustó este video compártelo con tus amigos, regálanos un like recuerda que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!